¿Qué hora es? Es tarde. ¿Se puede saber qué estás haciendo con esas horas? ¿Es para agotarlas? Que no me den cuenta que son para los huérfones que siempre llegan hasta estas horas. ¿Qué es eso que me dice, Matías? ¿Por qué me trajiste? Esto es para el único que me necesitas. Acuérdate que no puedes ir al restaurante porque si se dan cuenta me he hecho y se acaba la felicidad. Pero el helado se ha tardado mucho. ¿Cómo pasa? ¿Qué haces acá? Vete. No, señora. No, yo no voy a necesitar la comida para mi hermanita. No, es que no me encorren tus hermanos porque me parece hambre. Escúchame muy bien. Yo no voy a permitir que basuras como tú arruinen mi restaurante. Así que, por favor, te vas. ¿Qué es? ¿Pensó con ustedes? ¿Es una panga? Ay, estás acá de ando. No volverá a pasar. ¿Me monta el llama? Sí. Sigue. Firma acá. No entiendo, señora. Esto es una carta de renuncia. Yo no puedo renunciar. Eso debiste pensarlo antes, de darle sobras a ese niño. Ayer se presentó a pedir comida. Pero no me puede echar, por favor. Sin este trabajo no puedo sobrevivir. Esos niños dependen de mí. Y les contamos la mitad de pago por todos los daños que causan. Así que ahorita, váyase y no vuelvan. Hola, Gabriela. Gabriela, yo no le puedo dar más plazo. Necesito que me desaloje ya la vivienda. No me puede echar, por favor. Me quedé sin trabajo. Y no me pagaron por completo. Por favor, denme un poco más de tiempo. No, Gabriela. Necesito que coja sus cosas y se me largue ya de aquí. Listo. Dios mío, ¿qué voy a hacer? No consigo trabajo. ¿Qué será la vida de Matías y Clara? Mati, ¿qué te pasó? Mi hermano se va a morir. ¿Cómo es eso que tienen? Todavía la vez que tenemos, hermano, no comemos. Y todavía ya no hay pan. Llévenme a donde ella. Señorita, ¿para dónde? No, 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 no. Señora, es una emergencia. Lo siento, pero sin seguro ni dinero no la puedo dejar entrar. ¿Qué es la verdad que se puede dejar morir una niña así? Lo siento, señora, pero son órdenes. Caballero, esa es mi tarjeta. Será suficiente por ahora. Niños, entren, entren. Yo les explico. Hola, mira. Creo que debo presentarme. Mi nombre es Juan, mucho gusto. Soy periodista y llevo ya varios días llevando tu caso. Yo la vi cuando usted trabajaba en aquel restaurante. Y la verdad, quería contactarme contigo para saber qué fue lo que sucedió después de todo esto. Me interesa mucho tu caso y vamos a ayudarlo a ello. Ser amable y bondadoso sin esperar nada a cambio puede traerte las mayores dichas y felicidades de la vida. Recuerda que hasta la más mínima ayuda puede cambiar la vida de alguien. Gracias. 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 Gracias.